Nos vamos al botón de dibujo de elementos tipo frame Seleccionamos a Rios 3.2 Los elementos de Rios 3.2 son los que se encuentran en la parte exterior Y además en forma diagonal Aquí me equivoqué, paso a borrar Y vuelvo a dibujar Bien, el resto se trata de Rios 3 tipo 1 Que van a ser del tipo crucetas Aparte que tenemos transversales de igual manera Listo Pasamos a colocar ahora los elementos de Rios 3 transversales Que van a ir en el extremo En la parte central Y en la parte extrema también del puente Para eso vamos a crear nuestras líneas guía Para crear nuestras líneas guía Lo que vamos a hacer Es hacer clic con el botón derecho y el mouse Sobre la ventana Y vamos a editar Nuestro sistema coordenado Borraremos todo lo que encontramos Y colocamos en la dirección X Menos 14 Cero Catorce En la dirección Y Nosotros tenemos Menos 4.5 entre 2 Y el valor positivo Al mismo valor En la dirección Z Tenemos 0 y 2.8 Pero en la dirección Y Nosotros además tenemos un par de voladizos En esta ubicación de Menos 2.5 y 2.5 Es donde en este momento Se encuentran nuestros reticulados Pero las vigas superiores Tienen unos volados Y que tienen una longitud De 1.60 Por lo que Yo podría agregarle acá El 1.60 Que estaría faltando Agrego Y listo Me voy al plano Voy a ir en esta oportunidad Al plano YZ YZ Pero como no sé En qué lugar me encuentro Volveré a tener Dos ventanas verticales En esta tendría un plano Una vista tridimensional Y en esta de acá En la de la derecha Tendré el plano YZ Y bueno Estoy en un extremo Y en el extremo Tengo Un arriostre Y veinticinco por veinticinco Que corresponde Al arriostre 2 Voy a crear Mi arriostre 2 En el arriostre 2 De forma de X En forma de X Le he hecho ya En el extremo Paso al otro extremo De igual manera Y ahora En el centro Están en el centro Lo mismo Y listo Grabo en el modelo Voy a ir a una vista En planta Estamos en la parte superior Y lo que nos queda Es dibujar Nuestros elementos De vigas Transversales Para lo cual Vamos a crear Nuestros elementos De vigas Transversales Que se tratan De unos elementos En forma De T Para Definir En la sección T Tenemos Vamos a hacer De una manera No convencional Lo normal Es ir acá Y llamar Agregar una sección T Para aquí Definir En estas casillas Definir Las dimensiones Pero lo que vamos a hacer Ahora Vamos a utilizar El programa Section Designer Que es El penúltimo La penúltima opción De la lista Agregamos Y presionamos El botón Section Designer Se activará El programa Y en este programa Nosotros vamos a crear Nuestra sección T Para crear Una figura Vamos a irnos Vamos a hacer De uso Los iconos Que se encuentran En la parte izquierda Del programa En este icono Es donde se van a presentar Las secciones Vamos a escoger La sección Tipo T Y presionaremos El punto central De la ventana Y se Y automáticamente Se dibujará Se presentará Una sección Tipo T Cambiamos el puntero Pero esta T Tiene Dimensiones Que bueno El SAP Ha considerado Por defecto Que son completamente Diferentes A las que yo necesito Para cambiar Las dimensiones Lo que voy a hacer Es presionar El botón Izquierdo Del SAP Y posteriormente El botón derecho En donde aparecerá Una ventana De propiedades En primer lugar Aparece El tipo El tipo En este caso Está definido Por el usuario El tipo De material Es concreto Las coordenadas De su eje Centroidal Pero en este momento No lo vamos a tocar La altura Será una altura De 775 milímetros Que corresponde El punto 775 metros El ancho De la Del alas Del ala Es de 2 metros 80 El espesor Del ala Corresponde Al espesor De la losa 20 centímetros El espesor Del alma Corresponde Al espesor De la viga El ancho De la viga Y atendríamos Nuestra sección Haciendo clic En esta Ventana Aparece Nuestra viga Presionamos El botón Down Y podríamos Cambiarle El nombre De la etiqueta A nuestra sección Le llamaremos Viga Aceptamos Y aceptamos Grabamos Nuestro modelo Y pasamos A dibujar Nuestras vigas Transversales Para dibujar Nuestra vigas Transversales Vamos a Activar Nuestros nudos Nuestros nudos Nuestros nudos